Hemos dado a conocer desde el principio del programa la trágica noticia del suicidio del músico Armando Vega Gil luego de haber recibido denuncias anónimas en redes sociales por parte del movimiento Me Too en torno concretamente de un presunto caso de acoso y abuso contra quien de acuerdo con la denuncia era una menor de edad cuando ocurrieron los hechos Vega Gil, fundador de Botellita de Jerez, emitió un mensaje y también un audio de Whatsapp antes de suicidarse diciendo que aunque lograra probar su inocencia en un proceso penal aún así su imagen quedaría muy maltrecha Me hicieron polvo, dijo él textualmente, y no podría seguir trabajando porque habría consideraciones por parte de editoriales, de disqueras que a pesar de que no creyeran que son ciertos estos señalamientos de pederastia pues no les convendría tener en su editorial o en su disquera a alguien que tuviese ese tipo de señalamiento en redes sociales ¿Cómo se resuelve este dilema desde el punto de vista legal? ¿Cómo atender una denuncia sin caer en el linchamiento? Es algo que vamos a platicar con la abogada Claudia Elena de Buen vicepresidenta de la Barra Mexicana ¿Qué tal licenciada? Muchas gracias por tomar la llamada Hola, buenos días Pascal Muchas gracias, al contrario, saludos público, buenos días Pues creo que estamos en un dilema para el derecho, un dilema para la democracia un dilema para la convivencia social ¿Cómo evitar el linchamiento y también evitar que se den con impunidad hechos de violencia, de acoso, de abuso sexual? ¿Cuál podría ser la salida licenciada? Bueno, lo primero es la educación Un pueblo educado no tiene por qué tener este tipo de conductas asumiendo que fuera cierto y no hablo nada más el caso de Armando Vega Armando, perdón, Vega, ¿verdad? Sí, Armando Vega Gil, sí Sí, perdón Que es una tragedia espantosa y que además deja el movimiento en el entredicho ¿verdad? Nunca se va a poder saber si fue cierto o no fue cierto El tema es que el valor que ahora las mujeres estamos empezando a tener para denunciar hechos que quizá pasaron hace muchísimos años 20, 30 quizá, no sé, 10 Pero que en algún momento se tiene una posible apuestación, agresión, violencia sexual o cualquier otra naturaleza y que ahora este movimiento y dentro del anonimato haya hecho que una persona lo denunciara Yo no sé si quizá es cierto Eso no se lo va a saber Porque desafortunadamente el anonimato es lo que da, ¿no? Que siempre va a quedar la duda de que se han inquieto las cosas Pero en este caso, bueno, pues tuvo una reacción Armando Vega Gil y se quitó la vida Se quita la vida porque no quiere vivir con esa mancha De lo que pueda pensar la gente Aunque el seguro leí en la nota que dejó Dice que él nunca cometió ningún ilícito, ¿no? Pero no fue ni lo que se trata El anonimato, el tema es que Es un miedo de tener que dar la cara Y el miedo de recordar el tema Y el miedo a la Y ya es la soledad, ¿no? El estar solo y decir Bueno, pues no tengo Ni fuerza, ni forma de enfrentar Algo así Y entonces lanzo la denuncia en el anonimato No es bueno el anonimato Pero es un paso que está dando una mujer No hablo de este caso particular Que puede estar dando una mujer Para decir Por si me atrevo a hablar Sobre un tema que me duele Que me tiene toda la vida me ha lastimado, ¿no? Entonces es la primera manera Y yo por eso No podría criticar la manimato Porque me parece que es mejor eso A no denunciar nunca Ahora Parte de la argumentación De este movimiento O de quienes han denunciado En el marco de este movimiento Es que No se puede confiar En el sistema judicial Porque En casos anteriores Se ha dicho Han ido las mujeres A hacer estas denuncias Y no han logrado Que se castigue A la persona Que presuntamente Cometió un acto De estos En contra de ellas ¿Qué se puede hacer ante esto? Es decir ¿De qué manera Nuestro sistema De impartición de justicia Pudiese generar Mayor confianza Para que en lugar De denunciar En redes sociales Desde el anonimato Con las consecuencias Que hemos visto Pues pudiesen ir Quienes Digan que Que han sido Víctimas De este tipo de delitos Puedan ir Ante Ante El Ministerio Público Y presentar Una denuncia Y que Se lleve a cabo Pues un proceso Un proceso justo Un proceso Que Contemple las posibilidades De que el acusado Se defienda Y que Contemple la presentación De evidencias Y que finalmente Sea Pues un juzgador El que decida Quien tiene la razón Sí, claro Bueno Primero hay que cambiar Todo el sistema judicial mexicano Que la verdad Es que no funciona No ha funcionado Y nadie se acaba De adaptar Al nuevo sistema ¿Verdad? A pesar de que Fueron ocho años Que se dio Entre que se anunció El cambio A la oralidad En materia penal Y lo que se Lleva a cabo Es que no No hubo La La preparación Desafortunadamente Entonces Si tenemos Un sistema penal No un sistema penal Un sistema judicial Que desafortunadamente No es eficiente Está Supresaturado Y entonces Existe Una Por parte Del ciudadano No quiere denunciar Porque además Hay muchas venganzas Además La información Digamos No está protegida Debidamente Ya no Ser penalista Pero bueno Es lo que veo Yo pienso que Además Hay también Prescripciones ¿No? No sé Cuánto te escriba Pero Hay una Denuncia Que es De daño moral Que es Cuando se afecta A la integridad De la De ser humano No debe Decidir Porque además Imagínate Pascal ¿Cuántos años Van a pasar Para que Tengas la fortaleza De decir Si efectivamente Sufrí Una dejación Una situación Una violencia sexual Ya tengo la capacidad Para poderlo Enunciar Tiene que pasar Muchísimos años Entonces El daño moral Que te deja Este tipo De delito Para mí Es muchísimo Más eficiente Ahora Con nuestro sistema Que el penal ¿Verdad? En el penal Pues desafortunadamente Tiene que ser De inmediato Prácticamente Y tener la fortaleza Para poderlo hacer Este En cambio En materia civil Por daño moral Que puede decir A los sueños Que haga falta Hasta que Usted Que hagan Te fortalecido Aquí estamos Hablando Digamos En el caso De este tipo De pronunciar No sabemos Cuando fue ¿Verdad? Porque ya Tiene 3 años Sí Esto puede decir Hace 50 años Que era La edad De Armando Vega Pero era Una persona Ya mayor Estaba Entre 60 años ¿No? Entonces Estuvo Hace muchísimos años Y simplemente Este Ella debió Deber En todo caso Puedo demandar Por daño moral Porque el daño moral Que genera Unas violaciones Tantos ¿No? Ahora Una persona Señalada Falsamente Porque él Él alegaba Que esto También puede También puede Recurrir A la A un procedimiento Civil por daño moral ¿No? Sí Puede ser Bueno Claro Que Acaba de salir Una sentencia En contra De Por ahí Ya ¿No? Sobre Este Por una Se demandó 10 millones De pesos Una sentencia Periodista A este No recuerdo El periodista La gente En final Este Y salió En contra Porque Porque también Hay unas situaciones Hay situaciones En las que No tienes Por qué El El estado Date la razón Probablemente Tú hables Tú como periodista Hables mal De una persona Pero la persona Se puso En el lugar La persona Dio lugar A esto ¿No? Entonces Ahí tienes Una defensa ¿No? Yo tuve Un caso De los primeros De año En México Cuando mis clientes Que estaban En la En la radio Hablaban mal De un personaje Que es A la vez Que les puso Su vida privada En un programa De televisión Ustedes Simplemente Lo comentaron Y la sentencia Dice Tú abriste Tu tema En la más Absoluta intimidad Y por lo tanto Eres responsable De lo que La más gente Diga Entonces Así En este caso Pero sí El tema Del periodismo Es complicado Porque Una cosa Es hacer La investigación Hablar Y criticar Y otra cosa Es que La persona Exponga su vida Y ustedes Simplemente Lo comenten Ahí son dos temas Completamente Pero bueno El daño moral Pudo haber Hecho de la denuncia Si alguien Que no tiene La Digamos Que lo que quiere Es darla Para molestar Lastimar a una persona Hace una denuncia Falta Es un coarde ¿No? Una coarde Y hay que Y hay que Y el tema Es que Una denuncia De naturaleza Como la de Hermano Vega No es manera De probar Lo contrario ¿Cómo prueba El que no fue? Sí Exactamente Creo que Ese es Digamos Lo que enfrenta Una persona Señalada Es que Le resulta Imposible Probar Que algo No ocurrió ¿No? Pues sí De hecho La prueba La prueba De la que ocurrió Cae sobre ella Digamos En este caso Y la prueba De que ocurrió Pues van a decir Que una prueba Psicológica Que es la única Pero también Psicológicamente Puede haberse Otra persona La que La que La afectó ¿Verdad? Este Y dejarla Cifra de él Por alguna venganza No lo sé Es muy complicado Muy complicado El anonimato Es muy complicado Ahora ¿Qué reflexión Debe dejarnos Esto en términos Del debido proceso Y de la presunción De inocencia? No No se ataca A estos dos Grandes conceptos Mediante Las denuncias Anónimas En redes sociales Mira Sí, por supuesto La anuncia anónima Primero es cobarde Yo te explicaba La justificación De por qué Una mujer Puede llegar A la denuncia anónima Como por primera vez Tengo la fuerza Porque hay un movimiento Que me respalda Porque me abraza Este movimiento Y no quiero decir Ni quién soy Porque soy madre de familia Y no quiero Exponer mis casos Públicamente Pero entonces ¿Por qué hacen la denuncia? ¿Me explicó? Si no tiene ningún sentido Ningún efecto Y el efecto que tuvo Fue terrible ¿No? Segundo La denuncia anónima Este No permite Que haya defensa Porque entonces No le das a la persona Los elementos De tiempo Lugar Sí Entonces ¿Cómo voy a defenderme Si no sé Ni cuándo sucedió Ni cómo sucedió Ni siquiera El nombre de las personas Y tengo para defenderme Tengo que tener Todos estos elementos Ese es Fundamental ¿No? Quizá no con Digamos No con exactitud Porque también Un tema Tramptraumático No te permite Tener El momento exacto Para lo que sucedió Además No sé Pascal Pero una cuestión De naturaleza De esta violencia Tan fuerte Como es la violación Mire A la mente Para no sufrir Te limita Te quita Recuerdos Como una especie De autodefensa Sí Entonces Si sucede Y tendría que tener Ya un apoyo Terapéutico Muy fuerte O la persona ¿No? Cualquier persona Para poder quizás Tener la realidad Después Si la denuncia Anónima No debe ser Para nada Más que para redes sociales Y es terriblemente Complicado Digo Por un lado Se justifica Que ya lo haya hecho Porque no tenía Fuerza antes Para hacerlo Por otro lado Es terrible Porque no tiene La persona A la que están Aceptando No tiene los elementos De defenderme Pues Y sí Se reintimiza O sea Sucede lo que sucede Pues Tema Tema complejo Sin duda Pero yo le Agradezco mucho Licenciada Que nos Haya Permitido Tener estas luces Para poder tener Una discusión Un poco Con más elementos Sobre el tema Muchísimas gracias Por tomar la llamada De nada Pascal Muy buenos días Gracias Gracias La licenciada Claudia Elena De Buen Vicepresidenta De la Barra Mexicana 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 De la Barra Mexicana